¡Oh! 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 Tienes que hacerle onda, ¿ya? Espérame un chiquitito, vengo al tío. Lo que pasa es que ayer cuando salí de la peluquería me encontré con León afuera. ¡No, maravita! No te dije que no te volvieras a encontrar con León. No, si fue sin querer, fue un accidente. ¿Qué iba a ser yo que iba a estar allá afuera? Pero es que, ¿sabes lo que me preocupa? Es que se dio cuenta que estoy resfriada. Y como la voz también está resfriada, me da no sé qué. ¡Sospeche! ¡Ah! 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 ¿Qué está ella? ¿Aló? 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 ¿Me escuchás? ¿Qué pasa, León? Nada, ya terminé de cortar, ¿ahora qué hago? Ahora tienes que mojarle el cabello, ¿ya? Bueno. ¡Ya, mi amor! ¡Qué es eso! ¡Arriba la patita! ¡Pero despacito! ¡Ya, linda! ¡Es la hora de la patita! ¡Espacio! ¡Ay, genial! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso ya! ¡Está muy regalón este niño! ¡Sí, ya! Ahora nos vamos a tomar el remedio. ¡Sí, por favor! ¡Sí, sí, por favor, Dora! ¡Aprendición! ¡Ay, ya, ya! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Ay, eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí te vas a sentir mejor, Lindo! ¡Ay, más! Paloma, Paloma. Mi agenda es los teléfonos. Pásalo, por favor. ¡Ay, pero para qué! Bueno, Danilo, ¿cómo estás? ¡Pésimo, me siento pésimo! ¡Pero cómo! ¡Mucho mejor! Quiero llamar a la empresa de seguridad porque quiero llenar de cámara esta casa. Adentro y en el jardín también. Pero, mi amor, si ya tenemos cámara. Sí, 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 pero he escuchado que hay muchos robos últimamente y quiero más cámaras. Más, más seguridad. Seguridad para esta familia y para todos nosotros. No hay nada más en eso, ¿no es cierto? No, no, no. Yo encuentro que este Danilo tiene toda la razón. Ponga todas las cámaras. Sí, mamá. Ponga todas las cámaras, pero hay cosas mucho más importantes de las que preocuparse. Por ejemplo, mandarle un ramo increíble a la Estela Cox para agradecerle que haya pagado la clínica. Ay, sí, sí. ¿Verdad? Ella fue para la brillante idea de cogerar su esperma. Paloma. Paloma, por favor, no me acuerdes de eso. Que me da un nervio. ¿Tú viste la jeringa? Ah, me la mostraron después. ¿Viste la jeringa? Momento, momento. ¿Qué? ¿Qué? Ella fue. Estela Cox tuvo la idea de lo de... Sí, mamá. No importa. Hola, ¿cómo estás? Muy, pero muy sorprendida, fíjate. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pensé que estábamos juntas en esto. Que éramos amigas, que nos teníamos confianza, fíjate. No entiendo. ¿Puede ser un poquito más clara, por favor? Para tu información, Danilo ya volvió a la casa. ¿Me explicó? Sí, me lo informaron. ¿Y eso qué tiene? Sí. ¿Por qué no me contaste que fuiste tú la de la idea de que mi hija se inseminara artificialmente? No era que tú los querías separar. Ah, Pola, Pola, ¿sabes qué? Perdona, pero no tengo tiempo de hablar contigo ahora. Sí, a ver, pero... ¿Lina? Sí, sí, Lina. Sí, gracias. Sí, sí, lo sé. Pola, tengo una reunión. Hasta luego. ¿Aló? Ah, no. Espérate, hermano. La estera. Pola, te dije que estoy en una reunión. No, escúchame, escúchame. Yo quiero saber qué es todo este río de los espermios de Danilo. Quiero saberlo ahora. No, Estelita, no. Te va a costar un poquito más deshacerte de mí. ¡Santri, Santri! Ven, voy a salir a la tele. Ven, 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 ven. Bueno, como se puede dar cuenta, nuestro pipe gol sigue yendo por malos pasos. No nos queda otra que tirarle las orejas. Ay, hijo mío, ¿por qué no sientas cabeza una vez por todas, oye? Otra vez, mamá. Yo sé que ustedes quizás en la casa me van a ayudar en este dilema y quiero pedir su opinión. Voy a abrir los teléfonos, pero ¿qué opinan? Aló, ¿tenemos el primer llamado? ¿Sí, su papo? Aló. Aló, aló. ¿Cómo, señorita Nicole? Sí, escucho. Usted tiene toda la razón. El pipe tiene que ponerse las pilitas si quiere que lo convoquen para el mundial. Sí, lo que opinamos todos. Muchas gracias, amiga. Tenemos otro llamado. Aló. ¿Aló? Sí, aquí una fiel espectadora. Te escucho, dale, cuéntame. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo opino que el pipe gol tiene pocas posibilidades de salir adelante, de enmendarse con esa mamá que le tocó. ¿Cómo? No escuché bien. Eso. Yo quería hacerte una pregunta, Nicole. ¿Puede ser? Mira, yo quería preguntarte, ¿no te da vergüenza descuidar al estúpido de tu hijo en un programa de televisión? ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cómo no? Mira, la pregunta es la siguiente. ¿No te da vergüenza explotar a tu hijo en televisión por unos míseros puntos de rating? Bueno, con relación al pipe gol y al pipe gol... ¡Mi suegra! ¡Mi suegra! ¿No se está bien? No, 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 no. Dame paso. Tú preocupate a las cuarenta, chicos. Tranquilita, Nicole. Nicole está bien. Que nadie entre. Revísame el perímetro. Que nadie entre. Tranquilita. Dame aire poquita. Chonta, dame aire, dame aire. Tranquila, Nicole. ¿Te cuesta bien? Relájate, relájate. Todo va a estar bien. Solamente por... ¡Ay! ¡Ay, ahora estoy mucho mejor! ¡Cuidado, cuidado! Listo, mamá, en vez de estar descuérdome en tu programa de televisión, podría preocuparte un poquitito más de tu salud. Eso te lo hice. Ay, mírame, te voy a seguir descuérdome mientras tú no te convenzas que eres un futbolista profesional y tenés que comportarte así. Mamá, mamá, esto que te pasó es porque te alimentas pésimo. Ya no tienes 20 años, no puedes seguir comiendo así. Oye, cállate, yo soy joven, soy inmortal, ¿ya? No, tenés vuelta tú. Voy a llamar a un doctor, eso me lo hace. Mario B., te noto como lejano a ti. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. Ay, entiendo, te complicaste por lo del beso. ¿Sabes qué, Nicole? Yo voy a ser sincero contigo. Nosotros dos somos dos personas adultas. Sabemos lo que hacemos y no me gustaría que nosotros confundiéramos trabajo con placer. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? No. Mira, tú eres una mujer fascinante, extraordinaria, y la verdad que eso puede significar un problema para mi trabajo como guardaespaldas contigo, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? No, menos nomás. Yo una vez mezclé trabajo con placer, con una clienta, y el desenlace fue trágico. tuve que abandonarla. ¿Tú crees que yo haga lo mismo contigo? No, no, Mario B., no. Por favor, no me andes nunca, nunca, Mario B., todo lo contrario. Yo quiero que tú me protejas por el resto de mi vida, Mario. Ay, ¿qué, qué, 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 qué? Mi mano. Ay, no, no, perdón. Ay, cómo. Ay, te juro que si no me doliera tanto todo, te comería, te comería. Tengo unas ganas de comer. Permiso, lindo, precioso. Lo supina. Gracias. Oli. ¿Se puede? Ay, qué sorpresa. La Nayarit lo dejó entrar, como ella ahora deja entrar a cualquiera. Ay, mamá. La Estela me avisó que a tu marido la habían dado de alta, por eso vine en cuanto pude. Bueno, espero no molestar. ¿Qué? ¿Cómo me va a molestar? Además, tírale las orejas. ¿Qué? Porque se vino antes de la clínica. Ay, ¿cómo te sientes? Bien. Ay, me alegro. Me alegro tanto que que todo haya salido bien. Linda, ¿sabes que yo voy a tener que salir? Pero abajo está la gente de las cámaras, la cosa de seguridad. ¿Qué les digo? ¿Por qué tienen el presupuesto? Dije. Es un lata, mamá. No sé, díganle que se vayan. No, 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 Palomita. Es muy importante. Por favor, atiéndelos porque tienes que hacer el presupuesto y yo quiero que eso se haga lo antes posible. Pero mi amor, te envíe a la sopa. No, 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 por favor, de verdad. Anda nomás. Yo te veo a tu niño. ¿En serio? Sí. No, 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 si no es necesario. Sí. Ya vamos, que estoy esperando. Ay, mamá, si ya sé. Bueno, pero ¿dónde tienes que ir? Paloma, que se vaya. Que se vaya, por favor. Paloma, que se vaya. Camilo. Bájate de mi cama, Samuel. Me dijiste Samuel. Hace tiempo que nadie me llamaba por mi nombre. Eres tan especial. No, ya. Emprega. Te voy a dar sopa. Ábrale la boquita. No quiero sopa. No quiero sopa. No seas malagradecido. Mira cómo me pagas. Después de lo que sufrí cuando tú estabas ahí postrado en la clínica. Así me vas a pagar, así. Bueno, nadie te pidió nada. No es necesario que me lo pidas. No es necesario. Porque es tan grande el amor que siento por ti. Que se lo puedo dar a tu suegra, a tu mamá, a tu señora, a cualquiera. Bajo de guacho, sal de esta pieza. No, me amenazas, no me amenazas, porque si no, me voy a ir en la obligación de contarle todo a la paloma. Le voy a contar de que su maridito trabaja de peluquero. Abra la boquita. Me la va a apagar. Abra la boquita. Te juro que me la va a apagar. Paloma. Muy bien.